Desde que inició la pandemia del COVID-19 y al mes de junio, en el departamento de Arauca solo se han presentado 95 casos positivos de coronavirus, los más afectados han sido los miembros del Ejército Nacional. A la fecha, en nuestro departamento de Arauca, llevamos 95 casos para la enfermedad COVID-19. De estos 95 casos, un paciente en unidad de cuidados intensivos, el cual tuvo recuperación, se encuentra ya en hospitalización y tenemos dos casos recuperados para el departamento de Arauca. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessandra Contreras, dijo que los casos masivos de coronavirus se han presentado en los batallones. De los 95 casos, corresponden 13 a población civil y 83 casos corresponden al conglomerado que se presentó en los diferentes batallones de aquí del departamento de Arauca. De los 95 casos positivos, hasta el momento en el departamento de Arauca no se ha presentado la primera víctima por COVID-19. Hasta el momento no tenemos cero mortalidad y los pacientes que tenían sintomatología respiratoria evolucionaron hacia la mejoría. El funcionario agregó que en Arauca se cuenta con el laboratorio fronterizo para procesar las muestras del COVID-19 en 24 horas. Nosotros contamos con el laboratorio de salud público fronterizo, donde tenemos la capacidad de procesar 64 muestras por día. Por último, realizó varias recomendaciones por el pico más alto que tiene en este momento el COVID-19. Las recomendaciones en este pico más alto es el autocuidado, es continuar con las medidas del distanciamiento social y el tapabocas para el uso de todas las personas. De los 95 casos positivos, 83 han sido en tres batallones del Ejército Nacional en Arauca.